En este video vamos a mostrar como sacar el motor a una camioneta Winstar En este caso es una modelo 2003 3.8 Bueno, primero hay que sacar, como siempre, desconectar todos los cables de los inyectores, de bobina de encendido Eso es lo primero, digamos Después hay que desconectar de la transmisión los mandos de la transmisión y los cables de conexión de transmisión Hay que sacar el starter Hay que desconectar las mangueras de heater, que ahí están Hay que desconectarlas también Y este motor se saca con el chasis, el falso chasis, sale completo Motor, transmisión y dirección y suspensión Se saca todo completo Se saca de acá, de las torres, se sacan los tres tornillos de los dos lados Y por las ruedas Venimos acá a las ruedas Y acá Se sacan los cáliper Y se dejan atados acá Entonces no hay necesidad de desconectar el sistema hidráulico Se hace lo mismo de los dos lados También hay que desconectar el ABS Los cables de ABS en caso de que lo tenga Eso se va junto cuando bajamos el falso chasis con el grupo de motor, transmisión y freno Se van los cables pegados Como se ve aquí Acá están los cables Acá están los rotores Con parte del bracket del cáliper Y las torres de suspensión Acá tenemos la transmisión Y el motor Que acá ya cambié el motor Una vez que se baja el motor O mejor dicho Antes de bajar el motor Tenemos que sacar el starter Que va ahí abajo Así accedemos a los tornillos del torque converter Y los aflojamos Entonces una vez que tenemos esto afuera Es más fácil Digamos Terminar de sacar los tornillos del torque converter Y los que están alrededor acá Que unen el motor con la transmisión ¿Verdad? Bueno De la dirección No hay que tocar nada Porque sale todo el grupo completo Y el modo de sacarlos es el siguiente Una vez que se desconectan todos los cables Y se desconecta la línea de combustible Acá en el habitáculo del motor Una vez que tenemos todo esto listo Entonces se pone el hoist Y se cuelga el motor Para seguridad Porque No debemos olvidarnos De que cuando sacamos el falso chasis Destornillamos abajo los cuatro tornillos Se puede caer el motor para abajo ¿Ok? La forma de colgarlo Que Es una forma de sacarlo lo más equilibrado posible Es poner el Este bracket aquí Para colocar la cadena Agarrado en la transmisión Y el otro Del otro lado Aquí De este otro lado Se saca la parte del Del alternador y del compresor Y se enroja el tornillo directo en la tapa de cilindro Luego se cuelga la cadena Y colgamos el motor Una vez que tenemos colgado el motor Y que lo tenemos tenso seguro Entonces procedemos a sacar Las cuatro Los cuatro tornillos del falso chasis Este es uno Este sería el otro Y acá por este lado tenemos los otros dos Este y aquel También podemos aprovechar Ya cuando lo tenemos colgado Antes de sacarlo De aflojar Solamente aflojar No soltar totalmente Las patas del motor Que son tres Una de ese lado Y la otra del otro lado Son dos La otra es la transmisión Que no hay necesidad De soltarlo Bueno Que otra cosa También tenemos que tener en cuenta Que para sacar el motor Hay que subir La camioneta con un lifter ¿Verdad? Y necesitamos tener Una altura mínima Para que salga el motor De Como muestra acá 32 pulgadas ¿Ok? Con esa altura Sale el motor Con la suspensión Sale completa Una vez que retiramos El motor Bueno Que se reemplace el motor Y está listo Se vuelve a colocar Se sube con el Hoyster de nuevo Y una vez que lo subimos Con el Hoyster Volvemos a tornillar Los tornillos del falso chasis Y a conectar La dirección Al conectar la dirección Acá está la dirección ¿Ok? Es esta parte de acá No hay problema De que se nos gire Porque Como ven No es un sistema estriado ¿No? Tiene Acá Una cara plana ¿No? Una Dos Tiene dos caras planas Entonces Entra directo El tornillo queda De este lado Y se ponen Las dos Las dos ruedas Derechas ¿No? Yo para asegurarme Que están derechas Uso una escuadra Que la hago a hacer Escuadra acá Y le marco una línea Entonces me aseguro Que están las dos derechas Y luego bajo En esta parte La parte de la dirección Pongo el tornillo Y no hay problema No se mueve nada Bueno una vez subido Se conecta todo Como cualquier motor Y nada más Por el momento Es solo esto Cualquier cosa Pueden comunicarse conmigo A romeoshop Arroba gmail.com Desde ya Muchas gracias ¡Soy hija! ¡Soy hija! ¡Soy hija! Gracias.